¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez será de una colaboración de Falgos con Fortnite. Se han encontrado líneas en el código de Falgois con el nombre de Fortnite y esto lo podríamos recibir pronto. En pantalla aparece algunos nombres que podrían ser skins, ya que a continuación verán un concepto de la skin de Falgos en Fortnite. O al igual podría ser algún accesorio como bochila, pico y otras cosas más. Por el momento no hay más información al respecto de esta colaboración. Cuando sepa algo más lo traeré al canal. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!